Solamente una palabra Solamente una oración Cuando llegue a tu presencia Oh Señor No me importa en qué lugar De la mesa me haga sentar O el color de mi corona Si la llevo a ganar Solamente una palabra Si es que aún me he quedado Y si logro articularla Tu presencia No te quiero hacer preguntas Solo una petición Y si puedes ser A solas Mucho mejor Solo déjame mirarte Cara a cara Y perderme como un niño En tu mirada Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga Solo déjame mirarte Cara a cara Que se ahogue mi recuerdo En tu mirada Quiero amarte en el silencio Y sin palabras Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Porque estoy viendo al maestro Cara a cara Cara a cara Y que nadie diga nada Solamente una palabra, solamente una oración Cuando llegue a tu presencia, oh Señor No me importa en qué lugar de la mesa me haga soltar O el color de mi corona, si la llevo a ganar Solo déjame mirarte cara a cara Aunque caiga derretido en tu mirada Derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin aliento Aún te seguiré mirando, mi maestro Cuando caigan de tus plantas de rodillas Déjame llorar pegado a tus heridas Y que pasa mucho tiempo Y que nadie me lo invita Que es lo que he estado esperando Toda mi vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!